...enérgica entre la Intendencia, en este caso, del Intendente Cristian Andino y el Ministerio de Educación. Porque es un trabajo, no de hoy, no de ayer, venimos haciéndolo desde el año pasado para acordar criterios, para ver cuáles eran las propuestas mejores y más adecuadas para el departamento. Porque no es crear una tecnicatura o la misma orientación de secundaria en cualquier lugar por el solo hecho de crearla. Sino acá había un estudio previo, un análisis de necesidades y esto nos llegó, como dijo el Intendente, a que ya el año pasado abrimos la orientación en robótica en la secundaria y en ese mismo espacio hoy estamos abriendo el Instituto de Desarrollo VA. El instituto que ya existe en San Martín, perdón, es una carrera más de este instituto destinada a la robótica, pero en ese espacio donde los alumnos ya están viendo que pueden continuar después de su último año de secundaria, tienen allí la formación superior en la misma orientación que tienen en la secundaria. Y en esta tarea sinérgica que hemos hecho entre la Intendencia y el Ministerio de Educación, nos lleva a que podamos, con el esfuerzo mancomunado y muy costoso, como significa montar carreras de este tipo, generar el espacio físico, que va a ser una escuela primaria y secundaria de esa zona. Espacio físico para el instituto en el horario vespertino. Pero allí, de la mano, al lado, cerquita, otro espacio que ha producido la Intendencia y que el Intendente ha explicado recién las características, que nos va a permitir a nosotros hacer prácticas. Entonces, no solo vamos a tener nuestra aula en el instituto, sino que vamos a tener un espacio privilegiado, montado por la Intendencia, para las prácticas de la institución. ¿La matrícula en ambos proyectos? Bien. Hay todo un proceso de preinscripción que ya estamos lanzando y de convocatoria y decisión de los docentes que van a estar allí a cargo. Así es que estamos previendo el 8 de mayo empezar las clases. Hay un proceso, como digo, de preinscripción que se lanza ahora en la institución Juan Larrea, que es la escuela donde va a estar instalado el instituto. Gracias. 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 Gracias.